El jueves 3 de octubre de 2024, Xi Yan Ming, el monje Shaolin más famoso en el mundo occidental, visitó suelo azteca y fue homenajeado por todos sus seguidores con bailes típicos y exhibiciones de Kung Fu en la sede del Templo Shaolin de México, ubicado en el área de Acoxpa, al sur de la Ciudad de México. Fue 20 años atrás, en el año 2004, que Xi Yan Ming decidió apoyar a un joven practicante de Kung Fu que tenía el sueño de traer la experiencia Shaolin a nuestro país, ni más ni menos que el profesor Daniel Yi Corona como lo conocen sus afiliados y amigos. A partir de entonces, Xifu Xi Yan Ming ha visitado México para impartir vibrantes seminarios donde además de técnicas marciales que aprendió en el legendario monasterio chino, difunde una visión de la vida que destaca por su positividad y optimismo. Más allá de sus muy documentadas proezas físicas en la televisión y hasta en el cine que rayan en lo sobrehumano, Xi Yan Ming es el embajador viviente de una tradición que marcó su vida cuando fue adoptado por los monjes guerreros cuando tenía tan solo 5 años de edad. En el año 1992, Xi Yan Ming dejó el monasterio para radicar en los Estados Unidos, fundando en Manhattan, Nueva York, su propia visión del Templo Shaolin, donde sus numerosos estudiantes incluyen a celebridades de diferentes ámbitos. Para Xi Yan Ming, cada día de nuestra existencia es digna de celebrarse, por lo que es común escucharlo diariamente, deseándoles Feliz Navidad y Año Nuevo a todas las personas que cruzan su camino los 365 días del año. Felicidades al Templo Shaolin de México por el aniversario 20 de la primera visita del gran Xi Fuxi Yan Ming, quien nos inspira desde entonces con su gran energía y dinamismo. Felicidades y benennismo. No, no, no. No, 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 no. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Everybody, thank you for being here. Muchas gracias a todos por estar aquí. Por este momento histórico. Por este momento histórico. de nuestro Templo. 20 años. De 20 años. Feliz cumpleaños. Cheers. Saludos Bochín Frank Harder Merry Christmas Feliz Anion Nuevo Claro que si Amitopho Frank Harder We Shih Habit Chau